Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, muere Amable Eristicastro. Ex-senador Provincial Altagracia. La tarde de este domingo ha trascendido la noticia de la muerte de Amable Eristicastro, ex-senador Provincial Altagracia. Amable Eristicastro, nació el 10 de mayo de 1949, Higey 12 de diciembre de 2022, en la sección rural El Banao en el municipio de Higey, entonces parte de la provincia, La Altagracia, es un empresario y político dominicano. Fue un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, es desde 2015 miembro y presidente del Partido Liberal Reformista. Eristicastro es senador por la provincia La Altagracia. Fue candidato a la presidencia de la república en la elección presidencial de 2008, en la que resultó ganador Leonel Fernández. Debido a su notable poder e influencia es conocido como el cacique. Amable Eristicastro es hijo de don Luis Eristicastro, chofer de profesión, y de doña Oliva Castro, ama de casa, uno. Por vía patrilineal desciende del colono vasco José Agustín Eristichagoya, natural de pasajes, Guipúzcoa, arribado a la isla en el siglo XVIII, V, nació en el seno de una familia pobre en la provincia de La Romana, la provincia La Altagracia fue creada en 1963, 6.1. A los nueve años de edad comienza a su vida laboral, como dependiente en el colmado de su tío, Chichí, Eristi. Luego se desempeña como vendedor ambulante, limpia botas, conserje, empleado municipal. Secretario de la Fiscalía de Igay y luego mensajero de un banco en el que llega a ser su gerente, 1.4. Ingresa al entonces Partido Reformista en 1976, actual Partido Reformista Social Cristiano, punto, 1. Su carrera política se inicia en 1982 cuando es elegido diputado de la República por la provincia La Altagracia, con apenas 33 años de edad, siendo reelegido en 1986, 1, 4. En 1989 un diputado del opositor PRD lo acusó de organizar viajes clandestinos e ilegales de personas hacia Puerto Rico, 4. Fue elegido senador en para el periodo 1990 a 1994, siendo reelegido para el cuatrienio siguiente, 1994 a 1998. En ambos periodos ocupando la presidencia del Senado, 4, como presidente del Senado tuvo el privilegio de colocar la banda presidencial a Joaquín Balaguer en 1994 y a Leonel Fernández en 1996, 4. En 1997 se ve envuelto en un escándalo internacional. Tras ordenar el desalojo de terrenos de una playa comprada por inversionistas estadounidenses, españoles y venezolanos por 50 millones de dólares. Quienes llevaron su queja ante sus respectivas misiones diplomáticas denunciando que los terrenos con vocación turística que habían adquirido fueron entregados de manera irregular a familiares de Eristi. Tras sufrir su partido la pérdida de la mayoría en el Senado en las elecciones de 1998, Eristi que había sido reelecto decide renunciar a su curul por tener imposibilitada su reelección como presidente del Senado y asume como secretario general de la Liga Municipal Dominicana, LMD. Volvió a ganar en 2002 la senaduría, renunciando a juramentarse otra vez y repite esta acción en 2006 al ser reelecto, dejando su vacante al Dr. Germán Castro García tanto en 2002 como en 2006, permaneciendo Eristi en la LMD. Según un cable desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos por Wikileaks, en 2006 el gobierno de los Estados Unidos le quitó el visado por vincularlo al tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. En 2010 el Dr. Castro García se presenta como candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, siendo derrotado por Eristi. Amable Eristi Castro planteó públicamente que podría volver a renunciar a la senaduría para seguir dirigiendo la Liga Municipal Dominicana. No se juramentó el 16 de agosto de 2010, día marcado por la Constitución como el inicio de su periodo. Meses después tras verse amenazado por un posible juicio político por dejar vacante su curul, Eristi toma su cargo como senador y deja la presidencia de la LMD a Fidia Seristi. Un primo suyo. En abril de 2011 la Cámara de Diputados envió a la Cámara de Cuentas una solicitud de juicio político por presuntas irregularidades en el manejo de las arcas de la LMD, su caso fue archivado debido a su inmunidad parlamentaria. En 2012 el nuevo Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, reabrió su expediente, se le acusa de malversación de fondos públicos, desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, peculado y nepotismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.